Vuelve la diversión más grande del Perú, Playland Park. Los mejores juegos mecánicos ya están de vuelta. Súbete al Tagadá, Carros Chocones, Zamba, el Blackout, Carousel, Matterhorn y el Spinout. Y por primera vez en nuestra ciudad, viene la Montaña Rusa y el Remolino. Ven con toda tu familia al Campo Deportivo del Colegio Juan Velasco Alvarado, Pilcomarca. Playland Park, porque la diversión nunca termina. ¡Suscríbete al canal!